Patinar para mí es como caminar. Lo siento en la sangre desde muy chico. Me genera una sensación única de libertad, de comunicación a través del cuerpo. El patín es una extensión de mi cuerpo. Es el elemento que me completa y que me permite desplegar toda mi destreza y creatividad. Lograr el equilibrio en la pista me permite equilibrar mi vida. Y en cada momento, en cada impulso, en cada salto, se refleja mi identidad. Yo empecé a patinar en el año 97 y el día que me compran mis primeros patines extensibles, que son los que se usan para iniciar y me atornillan la zapatilla, fue una sensación tremenda, porque era como una sensación de volar, como muy distinto a caminar. Y bueno, me daba mucha satisfacción. Recuerdo que pasaba horas dentro de la pista, hasta el punto en que, como era chico, no podía ingresar solo, sin profesor. Y el presidente del club me veía sentado en la puerta de la pista del Club Boca Junior de Camilo Valdago y le daba lástima. Así que me abría la puerta y me dejaba pasar. Son cosas que por ahí en el pueblo se podían hacer. Iba solo, iba, venía, practicaba lo que había ensayado por ahí en la clase con la profesora, que yo tenía clases día miércoles y viernes. Así que bueno, yendo y viniendo, digamos, iba practicando las figuras, los saltos. Pero pasaba, yo te digo que tenía dos veces por semana y yo estaba prácticamente seis días a la semana dentro de la pista, practicando, inventando. A los 13 años empecé a viajar a Villa María y empecé en gran medida, obviamente, a estar ausente. Mi papá fue quien me llevó la primera vez a Villa María en el auto y me dijo, bueno, mira, acá vas a llegar y acá tenés que venir. La próxima vení solo. Y bueno, obviamente, era una cuestión de adrenalina y miedo, porque es lógico, de ser un pueblo de 4.500 habitantes a entrar a una ciudad como Villa María, que yo no sé si tendrá 300, 400.000 habitantes, espantaba un poco. Pero bueno, fue desde el día uno que me puse los patines, que hablando con mis papás les comento que mi idea era competir, que yo quería competir. No me olvido más que al mes de patinar había un encuentro amistoso y yo me acuerdo que lloré creo que dos días seguidos, porque claro, yo recién empezaba, así que no me llevaban. Y lloré tanto que mi papá me terminó llevando al encuentro de abanderado, para que me callara la boca y dejara de quejarme. Siempre tuve mucha ansia por competir y formar parte de competencias importantes. En su momento no sabía ni que había un mundial ni nada, pero siempre dije que yo quería hacer eso y ser deportista desarrollado en eso. Javier, ¿qué haces? Gracias. ¿Y cómo anda eso, el anciano? Bien, bien, vos. Bien, che. Qué grande. Bueno, vamos a ver qué empieza de nuevo, che. Sí, vamos a arrancar. Como te dije, estaba con el cuerpo un poco entumecido después del 20 de diciembre, que no me puse más los patines ahora. Pero nada, arranqué con Azul, con este nuevo proyecto que te comenté. Y nada, me copa. No, bueno, cuando me dijiste, bueno, primero que es espectacular y aparte, bueno, justo, justo para vos. Con Javier estamos trabajando ya hace tres años, ¿sí? Lo conozco en otro club y realmente me tocó descubrir a un deportista muy completo. La verdad que como deportista se puede decir que además del talento que tiene, además de la pasión que le pone, obviamente tiene un nivel técnico y un potencial impresionante. O sea, realmente eso creo que fue lo que lo posicionó en la Argentina como el mejor patinador de pareja de alto y a nivel internacional dentro de los mejores del mundo también. Vamos a arrancar. Lo que estuve pensando es un trabajito de estiramiento, vamos a hacer un poco de flexibilidad, que ya empezaste un poco, pero querías asistir. Sí, lo que te había comentado también por teléfono que es lo que más perdí fue la flexibilidad, que siempre yo fui bastante flexible y bastante laxo con eso, pero en esto, en este período que estuve sin hacer nada, fue como lo que más me fui perdiendo. No, no, pero es lo que se pierde. Los años, no importa, pero se recupera fácil. Para vos va a ser fácil. También vamos a hacer un trabajo, quiero testear un poco la potencia de piernas, vamos a hacer un trabajo de saltabilidad y después terminamos con un poco de resistencia, pero como para que nos sirva de base. Por ser hoy, vamos a hacer una revisión de algunos ejercicios. Perfecto, buenísimo, perfecto. Dale, vamos para qué hago. Dale, buenísimo. Vamos, dale. Así, extendido, por ahí en el pie. Suave, suave, yo voy subiendo. Vamos a mezclar un poco en el costado para que suba más. Afloja, 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 eso. Ahí va. Bien, afloja, muy bien. Atrás, hace unos balanceos y te voy a trabajar de atrás. Va. Un, dos, tres. Eso, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Eso, 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 eso. Con el tiempo empecé a competir, obviamente, y bueno, como todos lo empezaron a ver como, ah, bueno, está haciendo una carrera de eso. Pero bueno, me costó, me costó. Yo creo que mis cargadas y mis insultos hasta prácticamente que empecé a formar parte de una selección nacional y como, bueno, un poco la tensión se llevó para ese lado y dejó de verse como el chico que patinaba y nada más, digamos. Va. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, Javier. Cinco, quedo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, quedo. Va. Hop. Eh, bueno, eh, sí. Se complica eso, eh. Se complica, bien. El patinador, en general, a nivel de operación física, tiene áreas bien definidas, según su especialidad. En este caso, puntual de Javier, que trabaja en pareja, ¿sí? Pareja de alto. Eh, claro, la diferencia es que va a trabajar con otra persona a la cual va a tener que elevar, que va a tener que sostener durante toda la evolución sobre los patines y, además, trabajar como un patinador de libre. O sea, preocuparse por saltar, por tomar altura, por tener una buena postura corporal y, por supuesto, todos los trabajos de preparación física que hacen a la prevención de lesiones, digamos, que esté bien estabilizado al momento de las caídas. Cuatro. Camino, camino un cachito, camino un cachito. Bien, 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 bien. Vamos bien. Bien, Javier. Por lo que vi en este momento y por lo poco que estuvimos trabajando después de este retorno, eh, lo veo con tantas ganas como siempre. Quizás acá yo tendría que hacer una visión subjetiva. Lo conozco y sé cómo va a reaccionar. Y ya me ha dado la muestra con estos pocos momentos de trabajo que le va a poner el mismo empeño, la misma pasión y, principalmente, el mismo profesionalismo que siempre mostró. Listo. Vamos con vertical. Mantengo. Eso. Ahí. Bien. Ahora paso el peso del cuerpo a un lado. Paso, paso, subo el brazo a la cadera. Paso el brazo a la cadera. Ahí. Vuelvo al otro revés. A la otra mano. A la otra mano. Eso. Ahí vamos. Y bajo. Bien. Perfecto. Bien. El trabajo de flexibilidad es fundamental. Obviamente el trabajo de fuerza, la fuerza de sostén, toda la potencia para aplicarla a los saltos. El trabajo de resistencia, tanto muscular como la resistencia aeróbica y anaeróbica, porque ellos están sometidos a programas de patinaje, tanto cortos como largos, de bastante duración y que realmente ponen en juego mucho metabolismo, llámese así, que tiene que ver con la resistencia. Bien, ¿eh? Vamos, ¿eh? Se aproximaba el mundial y, obviamente, se hacía difícil. Venían los gastos grandes. Y gracias a Dios, yo no me acuerdo si dos meses antes del campeonato mundial, me ofrecen hacer una publicidad. Y, bueno, fui con esto. Ya te digo, yo era un chico de 18 años del interior y realmente no sabía ni lo que significaba la palabra casting. Me dicen, hay un casting. Dije, bueno, vamos. Era con patines. Fui y pruebo y me llaman. Me ofrecen un dinero. Yo encantado, porque imagínate que venía comiendo fideos con aceite hacía un año entero para poder subsistir. Me ofrecen un dinero y me pareció maravilloso. Con eso pago la totalidad del mundial que era en Australia. El tema del modelaje fue una salida laboral y algo también que lo comencé a hacer para hacer algo distinto al deporte. Me ofrecen un dinero. Me ofrecen un dinero. Me ofrecen un dinero. Me ofrecen un dinero. Y yo jagaba que... Me ofrecen estaris todas Bueno, el año 2009 Hacemos el campeonato mundial con Jessica Machin Y logramos nuevamente Ya en la categoría más alta a nivel internacional Ubicarnos en el tercer puesto Atrás de dos parejas italianas Siendo que Italia Hablar de Italia a nivel patines Son los dueños del deporte prácticamente Después de ese mundial con Jessica Ella decide un poco también dejar la carrera Estaba bastante cansada Ella era más grande que yo Y tenía más años de trayectoria que yo inclusive Así que bueno, decidimos dejar Yo me encuentro un poco en esta situación En la que no sabía qué hacer Y bueno, empiezo a probar A enseñarle algo a mi última patinadora Que fue Florencia Empiezo a formarla Porque bueno, ella era una muy buena patinadora De solista Pero no tenía conocimientos en la disciplina Así que la empiezo a formar Y bueno, realmente yo era una persona Que fue absorbiendo muchísimo y aprendiendo Y en el transcurso de unos nueve meses Logramos llegar a un campeonato mundial en el 2011 El año 2012 También tuvimos un resultado buenísimo Hemos ganado sudamericanos Cuarto puesto en el mundial de Nueva Zelanda del 2012 Y en el año 2013 Que fue uno de los mejores años en nuestra carrera Logramos ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos También ganando a una pareja italiana De ahí regresamos a Argentina Empezamos con un entrenamiento intensivo Para lo que era el campeonato mundial Y logramos ubicarnos en el tercer puesto En el mundial de China de ese año ¡Gracias! ¡Gracias! Y al poco tiempo viajamos a España Al campeonato mundial Y ya a nivel relación No veníamos mal Pero no era óptimo La relación que traíamos Y cuando regresamos del mundial Tuvimos una reunión En la que planteamos objetivos Y bueno No había los mismos objetivos Yo tenía muchas ganas De estar entrenando en Italia Más tiempo Así que decidimos terminar la carrera deportiva Y bueno Yo decido De algún modo Dejar de patinar ¡Epa! ¿Qué sé? ¿Todo bien? Bien vos ¿Cómo fue? Bien, bien Bien Arrancamos ¿Quién llegó? ¡Eh! ¿Quién llegó? Vení ¡Ay! ¿Quién llegó? Afuera Andá Anda que está Andá ¿Qué te di? Sentadito Sentadito Nada Bueno Arrancamos con Fer Sí Que la conoció a Azul También Que él Si bien la tenía vista Obviamente Por torneos Y esas cosas Nunca había trabajado con ella Y bueno Arrancamos un poco Con Un poco de estiramiento Y todo Porque te digo Que el cuerpo este Y los años ¿No? Es un poquito de diciembre Que estaba duro Lógicamente Sí Con Heger nos conocimos Hace como tres años En el 2012 Yo trabajaba en el Cineando Por Cantar Nos hicimos amigos Tanto de él Como de la patinadora Con la que iba Y nos hicimos muy amigos Yo en ese momento Estaba en pareja Él también Así que solamente Para una amistad Y conocernos Y ser amigos Al poco tiempo Yo me separo Y él al tiempo También me parece Que a los meses Él se separa Nos volvimos a poner En comunicación Porque en ese tiempo Nos habíamos dejado de hablar Y así empezamos Yo Javier todavía No conocía nada De su carrera Y nada Y él digamos Que es muy reservado Y muy humilde Entonces él te contaba Que era un patinador Que él patinaba Y que representaba A la selección argentina Al tiempo De cuando empezamos A hablar más Y ya después De mi separación Y la de él Yo me fui interiorizando Más en su carrera Y él me empezó A contar más Y ahí fue cuando Cuando descubrí Que tenía Una cantidad de mundiales Increíble Que en realidad Era prácticamente El único en Sudamérica En hacer lo que él hace Y que representa al país Hace un montón de años A dar clases de patina Empecé desde chico Muy chico Porque en el 2005 Cuando todavía era un niño Y empecé a viajar Ya trabajaba Por una cuestión De ayudar a mi familia Con los gastos Empecé en mi pueblo Ayudando con los más chiquitos Y bueno Actualmente Tengo mis dos clubes En la ciudad de los urgentes Allá en Córdoba Y en Chañerla de Ado En Santa Fe Que son dos pueblos vecinos Al mío Y bueno Empecé A full A dar clases En el año 2008 El cuerpo para allá Solo sube el talón Y pasa Va Estirada Sube el talón Y pasa ¿Sí? Vamos Bueno es una actividad Que también Como te decía Puedo ir mechando Con mi deporte Soy como el coordinador De la disciplina En estos dos clubes Tengo dos chicos Que trabajan Maya y Brian Que trabajan conmigo Y yo voy semanalmente A dar un poco De indicativas Y cosas Para lograr El desarrollo De la actividad Parate en posición De Mets Bien Adelante Bien Balanceo para adelante Primero De vuelta a posición Balanceo Freno Bajo los brazos Y al pecho ¿Sí? Va de vuelta Soy profesora de patín Hace unos ocho años Él es profe de patín también Tuvimos la oportunidad De trabajar juntos Un par de veces Y es lindo enseñarlo Poder transmitirle a las nenas Todo lo que sabemos Vení Tiara Ojo a esto Mirá Que de acá Pasas la pierna Y tiras todo el torso Para adelante ¿Sí? El torso sobre tu eje La pierna balancea Pasa para atrás Y me siento en este eje No para allá ¿Sí? Si no quedas con todo el peso adelante Dale Yo a veces me pongo a pensar Por ahí la historia de él De que se vino para acá Siendo tan chico Para seguir su sueño Que sabía que era patinar a este nivel Yo creo que hay pocas personas Que lo hacen Y eso es porque te nace Y porque tenés la garra Y porque sabés lo que querés Y yo creo que él siempre Supo lo que quiere Y lo sigue sabiendo Y es lo que está haciendo ¡Gracias! 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 en uno de los peores momentos porque no me sentía preparado para terminar mi carrera deportiva la estaba terminando por un factor ajeno a mí yo tenía prácticamente un año diagramado en mi cabeza de entrenamientos con objetivos importantes y de repente todo eso se derrumba me parece azul que estaba patinando en pareja con otro chico, estaban comenzando porque este chico también lo estaban formando y un amigo mío, Juan Francisco Sánchez que es un compañero de la selección nacional empieza que vos tenés que patinar vos tenés que patinar yo venía de un verano con peleas con Leandro porque Leandro me decía vos no podés dejar, vos tenés que seguir pero bueno, yo entré en una situación media como de depresión en la que no quería saber nada bueno, hoy esta oportunidad que surge con Azul también me dio la sensación esta de poder darle un cierre a mi carrera yo a Javier lo conozco de verlos competir en varios torneos nacionales e internacionales para mí en el patina artístico en la disciplina de pareja de alto era un referente ya que él es actualmente el mejor patinador de Sudamérica y está posicionado como el tercer puesto en el mundial entonces es un gran patinador y es muy conocido en la Argentina y en lo que es en el exterior también este año con Javi lo que vamos a hacer es fusionar un poco mi trabajo como coreógrafo con la parte del patín de él y trabajar mucho sobre lo artístico si bien él es muy fuerte si bien él es muy fuerte porque siempre fue muy fuerte en el exterior y en los campeonatos con la parte artística que es algo que le recalga le recalga muchísimo trabajarlo más desde lo musical y en las coreografías así que este año nos pusimos a trabajar muy fuerte en eso en los tiempos musicales y en poder fusionar desde la técnica del patín hasta lo que es el baile y las coreografías para que no se vean como dos cosas separadas que no se vea que de repente hacen pasos de baile y de repente patinan y de repente saltan y tratar de fusionar todo eso para que se le vea como algo más lindo, más homogéneo y estamos trabajando en eso 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo miro en el 8 eso, perfecto desde el primer día que arranqué a patinar con Javi sentí como una conexión y una confianza que fue increíble sabía que haga lo que haga Javier iba a estar abajo y que me iba a sostener y que me iba a cuidar que por ahí no lo sentía tanto con mi otro patinador y con él lo sentí desde el primer día y la verdad que es muy lindo poder confiar en la otra persona y saber que la otra persona va a estar a tu lado apoyándote en todo momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, espera, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, espiral yo creo que Javier nunca quiso dejar de patinar él ama lo que hace y lo que él vio como una pequeña esperanza de poderse quedar en su país y representar a su país que es lo que ama porque él ama a su país y representarlo y esta pequeña posibilidad con esta chica que tiene como tanta hambre de más le hizo ver como un haz de luz muy a lo lejos del cual poder agarrarse y volver la verdad es que nunca me encontré con alguien que me quisiera truncar el sueño así con palabras yo era bastante sordo también a todo lo que viniera de afuera y que no fuese una colaboración pero la realidad es que en mi pueblo yo estoy eternamente agradecido porque los beneficios también de ser de una localidad tan chica y todo es que el apoyo de la gente fue siempre incondicional yo he tenido apoyo de personas laburantes gente de decirle que tenga un almacén que golpee la puerta de mi casa y me lleve 500 pesos en un sobre para que yo pueda viajar al campeonato mundial y no estamos hablando de personas que metían la mano en el bolsillo y podían sacar 500 pesos sin que significar estamos hablando de gente que realmente laburaba muchísimo para conseguir ese dinero y bueno obviamente mi familia que era organizar rifas ventas de pollos asados que se hacían es muy común en los pueblos la venta del pollo los domingos todo un laburo realmente importantísimo por parte de mis viejos de mi hermano, de mi familia para lograr solventar los gastos y él a la hora de trabajar es como incansable él es una persona que tiene desde muy chico su meta muy clara y nunca dejó de pelear por eso él salió de un pueblo con 4000 habitantes y llegó a ser tercero del mundo en algo que acá no había gente para prepararlo en lo que él quería hacer así que imaginate la meta que él tenía y la fuerza que le metió y todo para llegar a hacer algo mundial saliendo de un pueblo y no teniendo las herramientas para llegar a hacerlo yo lo veo sinceramente con muchas ganas y con mucha alegría también ahora que volvió de vuelta a las pistas y la verdad que me pone muy contenta tener una persona al lado que luche por los mismos sueños y la verdad que me gusta mucho y Javier es un gran atleta y un gran deportista y la verdad es un orgullo para mí poder estar patinando con él cuando me pongo los patines es una sensación como de libertad llega un punto en el que el patín forma ser parte de tu cuerpo y es como el poder moverse por el tiempo y el espacio sin que nada te pueda detener o intervenir es una cosa bastante particular que sea Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.